vamos a ver el proceso de estas cabezas partiendo desde la misma base y que pues a ver con distintas pinturas las de abajo las de arriba con yermos distintos y lo vamos a ir comentando empezamos con unos trazos rápidos para hacernos la idea tal y vamos metiendo detalle hasta ir afinando yo quería que estas caras tuvieran bastante detalle que se vieran las arrugas y los pliegues de la piel así que poco a poco le vamos metiendo detalle luego color y aquí tenemos la base sobre la que trabajar ahora las ideas de los yermos eran hacer ideas puntiagudas que fueran agresivas y que fueran como conteniendo que expresaran que están conteniendo cierta maldad el anillo redondo de la nariz grande con los colmillos le da un aspecto más salvaje y aquí tenemos al final el resultado final fue éste cinco versiones de la misma cara y y y y y y y y